Y una plaga de gusanos, miren, mantiene en alerta a los vecinos en Santa María Cabón, esto en Alta Verapaz, y es que la misma pone en riesgo árboles y algunas plantaciones. Existe preocupación y temor en pobladores de distintas aldeas del municipio de Santa María Cabón en el departamento de Alta Verapaz, a consecuencia de la proliferación de una plaga de gusanos que está dañando los árboles de la especie madre cacao, los cuales están cediendo ante las larvas, inclusive han ingresado a las viviendas, según los afectados, estos gusanos ya tienen más de un mes de encontrarse en el área. Los comunitarios hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Maga para que realicen un estudio y análisis de esta plaga que está afectando a la flora en Cabón. Muchas personas se han dedicado a eliminar estos gusanos, sin embargo, son miles y miles de gusanos que se encuentran en el sector. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Más.